Amigos como estan? Bienvenidos a un video nuevo al canal y bienvenidos a un video de esos que tanto les gustan que es sobre configuraciones Este video les va a funcionar muchisimo para que puedan configurar su Warzone 2 o Modern Warfare 2 o el DMZ o lo que ustedes jueguen De una manera correcta con algunas cosas y truquillos que he estado viendo, descubriendo y avanzando según como va pasando el tiempo Y llevamos tiempo pues ya jugandolo como tal y bueno obviamente les traigo los que considero mas importantes de cambiar, de mover Porque de verdad va a cambiar tu forma de jugar, va a cambiar todo, todo el sentimiento o el sentir a la hora de moverte, a la hora de correr, a la hora de disparar, de todo eso Así que este video estoy seguro que les va a gustar, les va a servir y nada, obviamente hay algunos ajustes que probablemente ya lo sepan, eso es evidente No vengo aquí a descubrir la llegada a la luna, pero bueno hay algunos que no sabían y que son nuevos, que son nuevos las configuraciones, los ajustes que puedes cambiar Así que esos son los que pues probablemente mucha gente o la gran mayoría de parte de ustedes no conozca Así que nada, quédense en este video, vamos con la intro y comenzamos Y bueno amigos, vamos a comenzar, obviamente lo voy a estar separando, el video lo voy a estar separando como por partes, por secciones o por ajustes Ok, vamos a comenzar con uno que es evidentemente uno de los mas importantes que es el de las placas Que esta configuración, que estoy empezando como de poco a mas, vale Esta configuración ya existia en Warzone 1, en Warzone Caldera Que bueno, es la configuración típica de las placas, el comportamiento de las placas Considero sumamente importante que ustedes cambien esto en el ajuste, vale A que me refiero, vale, vamos a ir al ajuste, aquí hasta la derecha, donde dice ajuste Y bueno, hay parte de control, interfaz, ajustes rápidos, todo eso, ustedes vayan siguiéndome Y no se preocupen que yo les voy a estar explicando pues muy bien, vale En la parte de control tenemos los ajustes normales de toda la vida, de toda la vida, vale Que es lo pues lo de siempre, vale, la sensibilidad, todo eso que si les interesa Algún día les puedo traer un video muy muy especifico hablando tipos de curvas, los ejes de puntería Todo eso, si quieren les puedo traer un video explicándoles que es cada una de esas configuraciones Pero bueno, eso lo dejaría para otro video porque si no este va a durar una hora y media, vale Así que bueno, hasta abajo podemos ver una que se llama comportamiento de las placas de blindaje Normalmente viene por aplicar una, vale, viene predeterminado en aplicar una Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que presionar el botón Y o triángulo en Playstation O la letra B o G o 4 en PC, depende que tengan ustedes en su teclado Pero bueno, esto cada vez que lo prietes o que lo dejes presionado te vas a poner una placa Pero nosotros le vamos a poner en aplicar todas para que de esa manera nosotros podamos solamente presionar el botón Una sola vez, vale, sea cual sea en la plataforma en la que estés Vas a presionar el botón una sola vez y de esa manera se va a poner las tres placas O las dos placas o las placas que te hagan falta en ese momento Se las va a poner sin que tengas que estar spameando el botón Tú simplemente puedes presionar una sola vez el botón Seguir caminando, lo que sea Y el operador solito se va a empezar a poner las placas que le hacen falta, ok Eso es algo muy básico, pero bueno, es algo que a lo mejor no todo el mundo sabe Y quería empezar con eso Así que ese es el primer ajuste que yo les recomiendo que sí o sí lo cambien Ok, el siguiente ajuste que les voy a enseñar Este sí, no creo que todos lo sepan La verdad, no creo que muchos de ustedes lo vayan a saber Es uno importantísimo Que de verdad yo desde que lo cambié me cambió completamente la forma de jugar Y ustedes fíjense, observen en medio En medio, voy a poner aquí que se vea un poquito más En medio nosotros tenemos algo que se llama el crosser ¿Vale? El crosser en español La verdad, no sé cómo se le llame el punto de en medio con las cuatro líneas Ya lo saben, el punto de en medio ¿Vale? Ustedes vean que en este Modern Warfare Lo que hicieron en este Warzone Es que cuando yo volteo Se mueve, como que tiende a balancearse Ya vieron, como que tiende a jugar un poquito más Esta mira, ok Este punto de en medio con todo el crosser completo Ahora, esto la verdad es que es muy incómodo Y es poco práctico Pues valga la redundancia En la práctica ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama centring o centrar O como ustedes quieran Que se recomienda muchísimo para mejorar en Call of Duty Que es siempre tener el punto, el punto, el crosser Siempre tenerlo enfocado o viendo Hacia donde posiblemente pueda haber un enemigo Para nosotros poder reaccionar Y poder disparar de manera más rápida, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer eso Ok, aquí estoy viendo una puerta Aquí estoy volteando hacia acá Puede que sea algún tipo aquí arriba Siempre estar corriendo con el crosser Viendo hacia donde puede pasar un enemigo Y esto es incomodísimo Ese balanceo que tiene Entonces, vamos a ver la diferencia Vamos a los ajustes Vamos a la parte de interfaz ¿Vale? Vayan siguiéndome Vayan a la parte de interfaz Y bajen, 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 bajen Aquí donde dice interfaz Y aquí donde dice balanceo del punto de mira Lo van a desactivar Lo van a tener activado siempre Van a darle que no Y vean la diferencia Ya no se mueve nada Ya vieron a qué me refiero Que tiene como ese cierto balanceo extraño Raro, lo que sea Ya no se mueve Ya vieron, ya es estático Tal cual como lo teníamos en Warzone 1 Que eso es lo que la verdad es más cómodo Para eso que les digo del momento De centrar la mira De estar corriendo Si eres alguien que se mueve mucho Ahorita a lo mejor probablemente Puede que le esté dando náuseas Una disculpa Pero lo estoy haciendo para que vean el balanceo Pues ya no se está moviendo Ya vieron, ya no se mueve Se queda estático Y eso es algo que tienen que cambiar Si o si Porque la verdad cambia totalmente Ahora el siguiente ajuste Que les recomiendo cambiar También es algo que tiene que ver Con el retroceso El famosísimo retroceso A ver El retroceso no se puede quitar En el Warzone Vale Es imposible quitarle El retroceso a las armas También así es el juego Y bueno evidentemente Pues hay que Hay que Hay que Pues Trabajar con lo que tenemos Ok Ahora Pero si hay trucos Que nos ayudan A quitar el balanceo O el retroceso A nivel visual Vale A nivel visual No vas a tener menos retroceso En el arma No vas a Lo que sea No se va a mover menos tu arma Que los de los demás No Pero visualmente Va a ser más fácil Controlarla Que vamos a hacer Vamos a ir al ajuste Obviamente Al ajuste Y nos vamos a Buscar La parte En la que sale El campo de visión Vale Que está en el parte En la parte de gráficos Y aquí donde dice Campo de visión Yo lo tengo en 120 Ustedes Al campo de visión Que lo tengan No importa Si les recomiendo Subirlo La verdad El predeterminado En consolas De 80 Que la verdad Es una basura Y a mi Hasta me marea Más Pero bueno Ustedes ponganlo A lo que ustedes quieran Hay gente que lo juega en 110 Yo lo juego en 120 Lo que ustedes gusten Vale Aquí lo importante No es eso Aquí lo importante Es como pueden ver Si a mi me dice Presionar X Para mostrar más Playstation va a ser cuadrado Y bueno En PC simplemente Le das click Vale Yo le pongo X Y me sale Campo de visual De la mira Y normalmente Lo van a tener Independiente Y campo visual Del arma Por defecto Vale Vean la diferencia Si yo disparo ahorita Sin controlar el retroceso Vean el retroceso visual De mi arma Vean como rebota Y como se mueve Todo alrededor de mi Y vean que yo apunto Y Automáticamente Hace un zoom Bastante extremo Vean Obviamente Rebota todo Es normal No Ya vieron más o menos Como funciona eso Ok Ahora Que pasa si yo En esta parte Del campo de visión En el campo visual Del arma Le pongo Afectado De entrada Vean Que yo voy a apuntar Y ya no hace Ese zoom Completamente innecesario Hasta el fondo Y simplemente Con esto Se siente menos Retroceso Ya visualmente El arma rebota Menos Pero También Le vamos a poner Ahí mismo Campo visual Del arma Lo vamos a poner En contraer O en ancho La verdad Estos son las dos cosas Que muy poca gente Sabe Que bueno Contraer el arma Se va a ver más grande Y ancho Se va a ver más pequeña Yo lo pongo en ancho Y vean El arma se ve Más pequeña Tenemos mucho mejor Visibilidad Y obviamente Esto nos ayuda A controlar el arma Mejor A tener menos Retroceso visual Y por eso mismo Tu ves a un streamer Y dices Que le pasa a este brother Porque parece Que no se le mueve el arma Suponiendo que no tenga Hacks o Cronus O lo que sea Pero bueno Ese es otro tema Pero suponiendo Que no tenga eso Vean como se ve Cuando apunto Y cuando disparo El arma Es mucho más cómoda Y tiene menos retroceso visual Ahora rápidamente Porque este es un ajuste Suelto el joystick derecho Para nada Literalmente No lo suelto para nada Y bueno Evidentemente Eso a mi me sirve Para brincar Y para barrer Me tienes que presionar El joystick derecho Con el que volteas Entonces te puedes barrer Y puedes brincar Y no hay necesidad De pues soltar El joystick derecho Para poder apuntar Si entras a un cuarto Barriéndote Puedes pues fácilmente Barrerte Y al mismo tiempo Dispararle a un enemigo O voltear O lo que sea Porque no sueltas El joystick derecho ¿Vale? Y otra cosa De movilidad Que les recomiendo Muchísimo Muchísimo La verdad Es para mi De lo más importante En temas de control Igualmente Nos vamos a ir abajo Creo que es aquí Me parece Que es acá Esprint táctico Yo lo tengo En sprint táctico Automático ¿Vale? Que yo simplemente Con moverme Mi joystick Hacia adelante Yo corro ¿Vale? Es el sprint táctico Automático Levanto el arma Y bueno Corro rápido ¿No? Esto lo hago Precisamente Para no estar presionando Mi joystick Cada que quiera correr Porque ya me gasté Dos controles De hecho Mi joystick La ahorita Vean cómo está Realmente No es que les mienta Vean cómo está Mi joystick La verdad es que Yo no sé si lo agarro Muy duro O que les hago Pero los deshago Entonces bueno De esa manera Yo nada más Lo hago hacia adelante Y simplemente Con hacerlo hacia adelante Corre mi personaje De manera táctica ¿Vale? Entonces A nivel movilidad Eso es una configuración Que pueden moverle Tanto a su configuración De botones También si ustedes Se sienten Estancados Sienten que no mejoran En su nivel de jugabilidad Y todo Yo les recomiendo mucho Que cambien su botón En su configuración De botones Intenten el salto De gatillo táctico La verdad es que Yo desde que me cambié A esta configuración De botones Juego 27 mejores 27 veces mejor Al Warzone Juego mucho mucho mejor Me acomodo mucho más A la hora de jugar Y la verdad es que Les recomiendo muchísimo Que lo hagan De verdad está muy muy bien Y bueno Es cosa de acostumbrarse Obviamente al principio No van a entender Ni qué concha está pasando Pero bueno Poco a poco Se van a ir acostumbrando A eso Vale Y otra cosa Que también Es importante Mencionarles Es como looteo Como le hago Para lootear Solamente presionando Una vez el botón Porque normalmente Tú entras Y tienes la configuración Para abrir una puerta Te va a salir Una configuración Que tienes que dejar Presionado El botón Para poderla abrir Y eso es incómodo Para pues Lootear de manera rápida Y todo eso Eso lo van a encontrar Aquí en la parte De control El comportamiento De interacción Recarga Vale Yo lo tengo En oprimir Para interactuar Esto quiere decir Que solamente Tengas que oprimir El botón Una sola vez Para interactuar Con todo lo que Tienes alrededor Pero por ejemplo Vas a tener que Dejar presionado El botón Con el que recargues O con el que Abras las puertas Para recargar Vale A qué me refiero Oprimir para interactuar Miren Normalmente lo tenemos Creo que priorizar Recarga Entonces si yo quiero Abrir una puerta Como ven Tengo que dejar Presionado el botón Y eso es incómodo Es incómodo La verdad Las cosas como son Entonces lo que vamos a hacer Es como les decía Aquí le vamos a poner En oprimir Para interactuar Y de esa manera Solamente presionando El botón Una sola vez Yo puedo abrir cajas Cerrar puertas Lo que sea Básicamente abrir Cerrar puertas Las cajas Todo eso Levantar cosas del piso Tomar por ejemplo Caja de municiones Yo solamente presiono Una vez el botón Y listo Repongo mi munición Y la verdad es que Es más rápido Y si quieres recargar Pues tienes que dejar Presionado un poquito Un par de segundos Un segundo El botón Y listo De esa manera recargas Y esto también Influye muchísimo En la movilidad Pues para ir cerrando Abriendo puertas Este todo eso Obviamente Puedes abrir una puerta Así rápido Y bueno Te volteas Puedes abrir la otra Y bueno Etcétera Etcétera Me entendieron Ahora Esto lo vamos a encontrar Pero aquí Pero aquí lo importante Es esto Retardo Para dejar de apoyar El arma Esto lo vamos a estar En medio Por defecto Pero vamos a ponerlo En corto Obviamente Es cuanto quieres Tardar En quitarte De la recarga En quitarte De apoyar El arma Pues lo más corto Posible Evidentemente Vean la diferencia Si yo me recargo Vean ya Lo rápido Que me quito De recargarme Básicamente Yo puedo estar disparando Y si me muevo Me quito Luego Luego Y si yo puedo estar recargado Y si lo quito Literalmente Te quitas Exageradamente rápido Y de esa manera Pues evidentemente Vas a tener más agilidad Vas a poder hacer Las cosas más rápido Te puedes quitar Separar O te puedes mover O simplemente ir avanzando Quitándote Avanzando Quitándote Y bueno Evidentemente Puedes hacer estas cosas Ya vieron que puedo hacer esto De que me recargo rápido Y esto Yo aquí me estoy recargando Y quitándome De recargar muy muy rápido Y eso el enemigo Obviamente Pues va a ser difícil Que te pueda disparar En la cabeza Porque tú te estás recargando Y quitándote Todo el tiempo Y bueno Solo se puede hacer Teniendo esta configuración Activada Y bueno amigos Eso es básicamente todo Hay muchas muchas configuraciones De verdad Muchísimas Que podría estarme aquí 45 minutos de video En temas de avanzado En temas de combate Trans Bueno a ver Lo del paracaídas También hay unas configuraciones Puedes caer antes Que los demás Todo eso Si de verdad Les interesan Estos videos Que son un poco más teóricos Un poco menos Dinámicos Por así decirlo Háganmelo saber En los comentarios Porque yo de verdad Con toda la alegría Del mundo Ya saben que me encanta Traerles videos Que les sirvan Que me comenten Cuque de verdad Gracias Me ayudó muchísimo He mejorado O gracias a esta configuración Mejoré O gracias a esto Lo que sea A mi de verdad Gracias a eso Es por lo que hago Estos videos Así que nada Háganmelo saber En los comentarios Si quieren Si se les parece Un poco y más interesante Les puedo traer Mucho más a fondo Temas de curva De apuntado Ayuda de puntería Todo el aim assist Todo eso Se los puedo traer En otros videos Así que háganmelo saber Podemos hacer Una especie de Academia de Warzone En la cual Hablemos de configuraciones Hablemos de guías Hablemos de cosas Más a fondo Para que ustedes puedan mejorar Hoy No solamente Traerles armas Más clases Trucos Experiencia Todo eso Vale Para que no se vuelva Un poco más monótono El canal Así que Nada amigos Les mando un saludo Un abrazo a todos Que tengan un excelente Inicio de semana Que estén muy bien Y nos vemos el día de mañana En el siguiente video Adiós